Mi nombre es David González, yo nací en la Ciudad de México y estoy enseñando a la Escuela Dormí desde octubre de 2021. Enseño piano. Un poco de vuelta. Ok. Me llamé a la Escuela Dormí desde octubre de 2021. Me llamé a la Escuela Dormí desde octubre de 2021. Me llamé a la Escuela Dormí desde octubre de 2021. Especialmente en esta escuela, creo que las horas son muy divertido. Porque yo tengo mucho gusto. Porque yo no solo estoy en un al a uno con los escuelos, pero yo soy una escuela. Y la mayoría son el padre o la madre o la familia. Y entonces, como una grupo, y trabajamos juntos. Y creo que me hace mucho más divertido, que uno a uno de ellos. Eso es muy bueno. Eso es un estudiante, donde se empiezan a las escuelas. Y eso es para que se empiezan a la encarnación, desde el principio a la encarnación. Él colocó en la Escuela Dormí desde octubre de 2021. Y de octubre de 2021. Chupan Vàesina deoldom como se empezó a tocar la escuadrón, la Escuela Dormí de 2022. Y llamé a grabar la escuadrón, la escuadrón y los escuadrón y sus bebían de 2021. Y comenzó a tocar la escuadrón. Y luego es muy difícil de tener una escuadrón o la escuadrón a tocar la escuadrón. Y si se hace dos o tres meses, entonces se quedan aquí. Ab de la primera parte. 1, 2, 3, 4. Para mí era muy importante. Aquí, es que yo soy Pensionista y tengo más de 30 años de claviar. Hay gente que tiene 10 años de claviar. Cuando dicen que 30 años, pues es un viejo. Pero lo que yo creo que es importante es que esta experiencia, es que alguien tiene que tener. Y ahora tengo la oportunidad, que los niños y los jóvenes me enseñan la claviar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!